Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a una reacción más. Bueno, hoy vamos a reaccionar a un grandísimo tema de los Queen of Stone Age llamado Go with the Flow. Bueno, ¿qué decir de ese tema? La verdad es que yo creo que este disco en sí, el disco de Sound for the Death, que es donde está esta canción, que fue de hecho uno de los singles, de los 4 o 5 singles que más pegaron y que más se les brujeron. Bueno, decir que obviamente ese disco es un disco increíble, creo que para mí es la evolución que le estaba faltando a Queen of Stone Age. Yo creo que es el punto... Venían haciendo dos discos que son muy similares, el primero y el segundo, y ya se veía un poco, digamos, la evolución también, ¿no? de Queen of Stone Age, el primero y el segundo, pero bueno, eran bastante parecidos, bastante, digamos, la onda que venía haciendo, que había hecho Josh Holmes en los últimos discos de Callus. Y está claro que yo recuerdo que, bueno, yo ya desconocía Queen of Stone Age, el segundo álbum sí que, digamos, tenía un par de singles que empezaron a ser algo más conocidos y, de hecho, a recibir cada vez más entrevistas, a hacer giras cada vez más grandes con el segundo disco, pero creo que el tercero, este disco, es lo que les mete en la gloria directa, porque este disco, obviamente, tenía la esencia de los dos discos, la misma esencia que luego han tenido los posteriores, ¿no? La esencia que le iba dando y que le da a Josh Holmes con ese sonido stoner. Y también con ese, sobre todo, el ritmo y el riff que tiene, que es muy característico en todos los discos de Josh Holmes. En los últimos, obviamente, de Queen of Stone Age no tanto, pero en los cuatro o cinco primeros la característica es terrible, ¿no? Pero creo que la evolución de este disco es también los músicos que mete. Meter a Marlon Negan, meter a Dave Grohl, meter a Ernest Johannes, me parece que tiene, me parece que es, y sobre todo, espero un momento que voy a el otro gran músico, que no se me olvide, que es el que hace, el que hace muchísimos arreglos que luego está con ellos, bueno, luego, luego me saldrá, que tiene un nombre Van, bueno, disculpad, es que lo he estado leyendo por aquí, pero bueno, que es el músico que le acompaña desde, desde, desde entonces, vamos, desde este disco. Creo que también este disco, la clave, efectivamente, son los músicos que, que tiene. La evolución es, bueno, Nico Liberi, obviamente, creo que es un peso fundamental de, de Queen's, de Queen's, era un peso, es verdad que se fue, después de la gira esta, por problemas con, dicen, con Josh Hohn, por problemas en las giras, por problemas de caracteres. Pero, como efectivamente, Nico Liberi sí que le da un peso, digamos, muy fuerte, porque Nico Liberi es verdad que tiene, bueno, venía, obviamente, de grupos y estilos, también muy, muy stoner, pero la edad, yo creo que este disco mezcla también, y esta, que antes lo vamos a ver, mezcla también un poco la velocidad punk con el ritmo stoner y con el sonido stoner, más luego los arreglos melódicos que tiene esta canción, que creo que es, no es una canción, obviamente, que tenga demasiadas cosas, pero lo que tiene, lo tiene, como las buenas canciones, lo tiene súper bien estructurado y súper bien metido, ¿no? Así que, vamos a ver esta canción, que ya, como digo, es una especie, es un ritmo, tiene una base como muy rápida, muy punk. Luego la batería, lo que le cambia, obviamente, y vamos a ver, es la batería que mete Dave Grohl, que es una batería, como siempre hacía Dave Grohl, eran sonidos que incluso podían proceder de otros estilos, y no es una batería típica de un sonido rápido, o sea, de un ritmo rápido, es una batería que va muy bien metida por partes, en un sonido, digamos, de guitarra y bajo que va muy acelerado, y él sabe cuadrar, cuadrar muy bien, no es un ritmo típico tampoco, digamos, un ritmo punk, o un ritmo de un calado más rock, es un ritmo, yo no soy batería profesional, obviamente, y no se define el ritmo, pero, obviamente, cuando se escucha, se ve que es un ritmo muy diferente. Todas las partes, las melodías que tienen las guitarras por detrás, de acompañamiento, creo que todo lo hace una atmósfera de una canción con energía increíble. Así que nada, vamos con ella. Es que fijaos cómo funciona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, es una canción directa que no para, o sea, yo recuerdo que la he escuchado en el coche, mis amigos la he escuchado en el coche, era como una canción, también es un poco como el videoclip, ¿no? Ir en un coche en una carretera recta y ir totalmente a todo volumen, es una canción que no, o sea, que te deja llevar y te hace llevar el videoclip, es buenísimo. Bueno, este vídeo también está muy bien porque refleja la estética del videoclip, que es una estética, yo creo que también es una ruptura incluso en el propio videoclip, de cómo las figuras se deforman, de cómo va, que parece que es un sueño, el color rojo y negro también muy característico de, bueno, totalmente característico del disco, de la puerta del álbum. Bueno, creo que es un, fijaos que es que es, sí, es como decíamos amigos, bueno, es que es muy igual, ya, es muy igual, pero, o sea, es muy igual porque tampoco hace unos cambios, aunque fijaos que hace unos cambios pa, 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 taca, 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 pa, 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 o sea, tiene unos cambios, vamos, muy de Josh Home muy de la música que estaba experimentando incluso con Kaiju, es que es un ritmo que cuando tú lo escuchas vamos, cuando escuchas los discos de Kaiju, Queen of the Dragon Age vamos, Josh Home mete muchísimo del que había experimentado con Kaiju, lo que pasa que obviamente aquí lo hace, la producción de este disco y todo, pues hombre tiene un sonido, digamos, mucho más más contundente y ya creo que, obviamente la batería es una batería muy diferente hace que todas las canciones suenen bastante diferente, pero es una canción muy típica de él, de todas las canciones que iban haciendo y todas las canciones directas incluso que había hecho con Kaiju es ritmo, 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 ritmo corte, corte, ritmo, ritmo pero vamos, que como digo, fijaos o sea, todas las melodías, los arreglos de guitarra que hay por ahí es verdad que el bajo tampoco hace nada, creo que es el entre comillas, el más básico que es un bajo muy bueno, muy complicado pero bueno, quiero decir, a la hora del peso, pues creo que el peso, si fijaos es una dirección muy directa, pero todo va todo va a una, ¿no? y es que esta canción es que te la puedes repetir y repetir y repetir, o sea no te cansas, ¿no? también una cosa que no hemos hablado es del mensaje fijaos también, Josh Home ya venía en el otro álbum anterior The Queen Autumn Age en el segundo álbum ya habla, ya va diciendo ya se va tiene mensajes, digamos un poco como se llama mensajes chill o sea, mensajes mucho los dos, tres primeros discos de Josh Home son canciones que te hacen pensar mucho la verdad él luego creo que ya con el segundo disco bueno, las letras pierden no es que pierda más importancia pero pero no tienen un calado digamos tan profundo aquí es como si te hablara un colega o sea, él dice cosas en esta canción es verdad que esta canción habla o lo que yo entiendo que habla es un poco también de desamor pero bueno es como bueno llévate con la corriente ve a tu rollo go with the flow ve con la corriente déjate llevar pero es una canción muy buena las letras de este disco también yo creo que es Matt Larrigan también luego tiene bastante peso en las letras de este de este disco y bueno por eso también lo hacen este disco prácticamente es un disco casi perfecto casi por decir perfecto pero bueno ¡Gracias! 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 También es verdad que fijaos también en el videoclip ya hablando ya que sale de cómo un poco la controversia fijaos los espiromatozoides también el símbolo que tiene la Q los propios buitres que luego dicen que sirve también para como idea para para Crooked Bull Tours que luego monta también con Dave Grohl y el bajista de Led Zeppelin un grupo yo creo que es una estética también muy nueva, es una estética fijaos que también que va por el desierto por, en este caso donde se había formado por la parte californiana donde se había formado toda la parte de San Diego Nevada, etcétera por donde se había formado Cayo el ambiente desértico que también hace, como ellos lo llamaban el Desert Rock es un poco, yo creo que este videoclip refleja todo, todo mucho por la carretera problemas que te persiguen ellos montando, tocando en una camioneta, la camioneta típica también, de esos lugares y también es una camioneta muy típica americana, los tendidos de fijaos en los cactus los tendidos eléctricos muy típicos de cuando la expansión de las carreteras de Estados Unidos del siglo XIX creo que, fijaos también el teléfono muy típico yo creo que es un estéticamente es muy bueno todo lo de este disco y lo de este álbum y lo de esta canción o sea, creo que tiene muchísimas cosas donde se le puede sacar muchísimo detalle y también el amanecer bueno, total que fijaos también cómo acaba esta canción ya va a ritmo pero es que empieza de una forma y acaba en la misma o sea, no hay bajones esta canción subidones no, no es recta, directa como una canción punk pero con el sonido contundente y todos los arreglos stoner posibles esta frase do you believe in your head es como como digo es una canción que te hace reflexionar también muchísimo porque habla yo creo que habla efectivamente sobre los sentimientos de qué pasa en una ruptura o también el porqué de una ruptura un poco lo que te lleva a una ruptura y luego el propio estado como una reflexión de go with the flow yo lo interpreto así vamos pero es verdad que es una canción que si, si, si te refleja las canciones de este disco todas te reflejan algo y te quieren decir algo o no bueno ya que nos ha hecho favor uy que se nos pone esto en marcha ya que nos ha hecho favor bueno pues si queréis también podéis seguir ya que ha creado y ha hecho un trabajo muy bueno con las letras esta página también letras de rock pero bueno nada hasta aquí la verdad que puedo puedo comentar para mí obviamente creo que es una es un temazo de rock de todos los tiempos de los mejores temas de rock de todos los tiempos es verdad que realmente bueno pues hay muchos temas y hay obviamente y no que se puede que es el mejor pero pero si es de los mejores creo que es una es un tema que te da te da unas sensaciones y te da una fuerza increíble de los mejores para mí de este disco luego para gustos los colores porque bueno este disco es que es increíble vamos desde el punto de vista musical es increíble pero bueno esta canción también creo que refleja también el estilo y la innovación que quiso hacer Josh Home en este disco sobre todo así que así que nada bueno pues hasta aquí la canción de hoy muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por como siempre por los comentarios por seguirme en Instagram por escucharme en Spotify mis propios temas y nada y muchísimas gracias por siempre por tener cada vez más seguidores muchísimas y mil gracias así que nada nos vemos en en el siguiente saludos saludos saludos